La barranqueña Lorena Mulford hace parte del grupo de los colombianos que se encuentran en Wuhan, la ciudad de China donde se originó el brote del coronavirus que ha cobrado la vida de al menos 2.000 personas. Si no es el gobierno no es nadie, porque el gobierno tiene que pedir el permiso a las autoridades chinas para poder sacar a este personaje. O sea, así tengas la plata del mundo, así empeñe yo mi apartamento, no tengo, no puedo sacar a mi hija de allá. Mi pregunta es, si fuesen personajes importantes en Colombia, ¿todavía estuvieran allá? La joven llegó hace seis meses a Wuhan con el objetivo de estudiar una maestría y su sueño desde el pasado mes de diciembre se convirtió en una pesadilla. ¿Qué está esperando Colombia para sacar a nuestra gente? Cuando el virus va creciendo, va contaminando y va matando, te vas dando cuenta de que cada día se está como saliendo más de las manos y que cada día crece más, que tu hija va a morir. El desespero para esta familia crece con el paso de las horas, pues temen que la barranqueña se contagie con el fatal virus. ¿Qué puede uno hacer de mamá? O sea, la impotencia tan horrible de no poderla ni siquiera abrazar. Lleva mes y medio encerrada en cuatro paredes, con un día repetitivo. Pese a esa angustia, en las próximas horas la Fuerza Aérea Colombiana partirá al país asiático en este Boeing 767, de nombre Júpiter a traer a nuestros conacionales. Eso no es fácil porque ella se va con una ilusión, ¿no es cierto? Ella se va con una ilusión, ella se va con un proyecto de vida que no lo pudo conseguir en Colombia, se lo brindó otro país y bendito sea Dios de hacer su posgrado, de hacer su maestría. La tripulación de la aeronave estará compuesta por 13 personas de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes irán acompañados por personal del Instituto Nacional de Salud y de la Cruz Roja Colombiana. Hoy recibimos una capacitación consistente en conocer en detalle de qué se trata el virus, cuáles son las formas o los métodos que debemos ser cuidadosos porque es donde es más fácil o podemos adquirir o transmitir el virus. Y para eso también nos dieron la capacitación del uso de unos trajes especiales para el momento en que estemos en Wuhan. Una vez en el país, los colombianos deberán cumplir con una cuarentena que tendrá lugar en un sitio de Bogotá, distinto a una entidad hospitalaria, con condiciones de comodidad y seguridad, según informó el Ministerio de Salud.